¡Aquí voy! ¡Despacio, por favor! Es mi primera vez, así que trata de ser gentil. Muy bien, aquí voy. ¿Eh? ¿Por qué te detuviste? ¿Qué pasó? Pues, acabé de sentir un pequeño dolor en el vientre. Es como si... Espera, ¿así es como se siente que te desvirginicen? ¿Eh? ¡Ponte la venda de los ojos ahora mismo!